Nelly Brígida Rivera Sánchez, al rendir protesta como la primera mujer en la historia del municipio en ocupar el cargo de presidenta municipal de Temuaya para el periodo 2019-2021, declaró que a partir del 1 de enero iniciará la cuarta transformación de la demarcación. Ante Alberto Luis Paredes Jiménez, representante del gobernador Alfredo del Mazo, cientos de ciudadanos que abarrotaron el recinto oficial y diversos sectores sociales, agregó No toleraré el abuso del poder que dañe los intereses del municipio, ni mucho menos a los temoarienses. Somos una generación de servidores públicos que tienen la obligación de dignificar el quehacer de servidores públicos, por lo que es urgente instaurar un gobierno honesto, responsable, eficiente y transparente. Y que desde el primer día de mi gobierno impulsaré a Temuaya como un municipio turístico, cultural y sustentable, donde se reconozca el trabajo de su gente y servidores su riqueza para hacer realidad el sueño de convertirnos en un pueblo por mi tanto. Novedad informativa